Mi nombre es Raúl Pedro Luna Martínez, tengo 54 años de edad, estoy casado, tengo cuatro hijos. Hice posgrado en Medicina, Deporte y Rehabilitación. Soy el encargado del servicio médico del primer equipo del Club de Fútbol de Monterrey. Hace 23 años llegué al club. Normalmente aquí lo que realizamos es estar a cargo de la salud de los jugadores, de la integridad física, consultamos cualquier situación clínica que presenten los muchachos. Yo entré en el 92, dos años después se requiere de un médico para el equipo de tercera división profesional y me invita a mí. Después pasé al equipo de Saltillo en primera A y posteriormente en el 98 se hace cargo del equipo Pepe Treviño y es cuando yo ingreso a ser parte del primer equipo. Desde muy pequeño, de los tal vez 8 años, mis hermanos mayores me llevaron a ver los partidos y desde entonces casi nunca me perdí un juego. Fue algo increíble que yo ingresara a la institución. Jamás lo hubiera, me pasó por la mente que pudiera ingresar. He tenido la experiencia de conocer a varios técnicos, a varios cuerpos técnicos. A todos se les ha aprendido algo y ya hemos pasado un momento muy agradable. Bueno, hay una anécdota, algo graciosa. Cuando llegó Miguel Herrera a la institución a dirigir el equipo, yo en mi computadora tenía como fondo de escritorio una foto de mis hijos. Entonces llega Miguel y ve la foto de mis hijos. Apenas si nos conocíamos me dice, Ah, Doc, son tus nietos. Y digo, no, no, son mis hijos. Ah, caray, ya la regué. Pero la tomaste hace mucho. No, hace una semana que la tomé. No, sabes que ya me voy, ya la estoy regando mucho, ya me voy. Por mis canas muchos creen que tengo más edad de lo que representa. Miguel se confundió y creía que eran mis nietos. Aparte de ser el equipo de mis amores, para mí estar en un club como este ha sido muy importante para mi desarrollo profesional. Es interesante, trascendente y es maravilloso estar en la institución.